Y puro Guadalajara, Jalisco, México ¡Saúl! ¡Canelo! ¡Álvarez, Álvarez, Álvarez! Aquí está el gran noqueador, el Canelo Su mirada es de un tigre, a punto de atacar Sigiloso pa'l frente, ni un paso para atrás Él no conoce el miedo, y lo va a demostrar Solo existe en su mente, que se hace de triunfar Por brindarle a su gente, una vida mejor Él se enfrenta a quien sea, pues le sobra valor Es un robo viviente, tremendo noqueador No hay rival que lo pare, cuando entra en acción Y el récord invito, con veinticuatro victorias Un récord, de veinticuatro peleas ganadas He is undefeated Twenty-six victories One throw, and nineteen big-time knackers Juanacatl, Juanacatl, Jalisco Tierra donde él nació Por su pueblo, por su pueblo y su gente Peleará con honor Como buen mexicano, se enfrenta con valor Y a cada pelea, le pone corazón Él tiene una promesa, y la debe cumplir Quiere alzar su bandera, en el centro del río Quiere alcanzar la gloria, quiere ser el mejor Por la fuerza en sus puños, logrará ser campeón Vamos, vamos, vamos Canelo Si se puede ganar Todo México entero Te vamos a apoyar Vamos, vamos Canelo Si se puede ganar Todo México entero Te vamos a apoyar